Pero está mal, ¿ves a lo que voy? Vos estás diciendo, lo bueno es que no tenía corpiño. El día de mañana, yo estoy en pareja con esa muchacha y yo me voy a acordar toda la vida que vos dijiste eso. No importa nada, mi amor. ¿Te das cuenta? Perder una amistad porque falta un corpiño. La verdad que se lo oculto igual. No es que te dije que me la quiero recoger o me la cogería, no, es que no tiene corpiño, no es ofensivo. Es un poco desagradable el comentario, como amigo te lo digo.